... Había entrado un hombre, supuestamente, y lo habían atado a una silla. Le pegaron fuerte y nada, el señor se pudo desatar a eso de las 8 de la mañana y salió afuera a pedir ayuda. Delincuentes absolutamente sin códigos. Los delincuentes entraron durante la madrugada alrededor de las 6 de la mañana al número 186 de la avenida 13, una de las avenidas más transitadas y a la vez debería ser una de las más seguras que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí llegaron y luego de reducir a un hombre de más de 70 años se llevaron un importante botín. Tiene 72 años y vive solo. Tal vez los delincuentes se dieron cuenta que estaba solo. Sí, sí, ya hace mucho vive solo el señor. Habría sido un solo delincuente el que logró ganar el acceso a la vivienda de Ángel Echar en este jubilado de más de 70 años y que luego de conseguir su confianza logró reducir a este hombre para extraerle una gran cantidad de dinero. Se habla de cerca de 30.000 pesos que serían fruto de los ahorros de muchos años de este hombre. Es peligroso este barro. Es muy afecuente robar. Muy afecuente robar. ¿Se habla de la policía por acá? Sí, pasan, pero justo cuando tienen que estar no están. Cuando se necesita que estén, no aparece nadie. Lo más importante es dar con el femicida, digamos, con Arsamendia, que por el momento está prófugo. Así que, bueno, está puesto todo el esfuerzo en poder acercar datos. Un hombre de nacionalidad paraguaya que vivía ya desde hace tiempo en nuestra zona. Sí, que además tiene familia, tiene varios hermanos, un padre, tiene tíos en otro barrio de la ciudad, en el barrio de aeropuerto. Tiene una ex mujer con una hija, hasta donde me han comentado. Y, bueno, y entonces ha podido circular. Como ya salió en los medios, se encontró el auto que él manejaba, su propiedad, tirado, abandonado. Pero, bueno, el tema es encontrarlo a él, obviamente. Apunta al establecimiento de estructuras estables en diferentes espacios públicos, como plazas y parques. Un proyecto de la Secretaría de Seguridad del municipio de La Plata propone volver a instalar pequeñas casas o casillas en donde algunos efectivos de seguridad van a proveer de seguridad adicional a los vecinos de los diferentes barrios de nuestra región. La intención es lograr un punto de referencia en donde el vecino sepa que allí puede encontrar ayuda. Que tengan una proximidad real con el vecino, donde puedan acudir por cualquier situación de seguridad. Estos puestos tienen, naturalmente, personal, al menos un binomio, las 24 horas, para atender cualquier requerimiento. Pueden recorrer, naturalmente, la zona de influencia y también referenciarse con los otros elementos de seguridad. El 24 de agosto, en 60 y 115, apareció el cuerpo sin vida de Víctor, de 17 años. Tenía un balazo en la espalda. La familia sospecha de un policía porque dicen que la bala era una 9 milímetros, mientras espera que la justicia le dé definiciones oficiales. Lo único que sé es que fue un policía que lo mató, nada más, porque el proyectil que encontraron era de una 9, que lo mató a Víctor González, digamos. ¿Ustedes han andado por el barrio, no tuvieron por el lugar? ¿Hay algunos vecinos que le hayan podido decir algo de esto? Hablamos con el quiosquero y me dijo que el cuerpo estuvo hasta las 8 de la mañana, recién lo levantaron. A mí me avisaron a los 3 días, digamos. No, no se sabe nada. Continúan los trabajos del nuevo puente de la calle Contarelli y Ayacucho, en Ensenada. Se sigue trabajando en este paso vital y que une a los barrios Coven y Laguón. Solamente puede pasar los vecinos a través de un cruce peatonal y está cerrado al tránsito vehicular. Los encargados de esta obra estiman que en aproximadamente 20 días la misma podrá llegar a estar concluida. Estaba como medio devoronado. Bueno, se hizo limpieza de canal ahora y para poner unos caños nuevos que es para que más o menos el puente quede más o menos para pasar los vehículos correctamente. Bueno, ahora estamos en el momento del tema de bomba para sacar un poco agua porque está medio complicado ese tema. Pero bueno, de a poquito lo estamos solucionando en brevedad nada más. ¿Cuándo se comienza a colocar el nuevo puente? Y más o menos en esta semana estamos ya poniendo una tira de caños para hacer el nuevo puente. Hoy hay trabajadores que están trabajando acá adentro que no están aportando al IPS. Eso trae un desfinanciamiento y eso hace la posibilidad de peligrar el superávit que tiene el IPS desde hace años. Nosotros le pedimos a la gobernadora que todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires y municipios aporten al Instituto de Previsión Social y que se refleje eso en el próximo presupuesto que se está por enviar a la legislatura. En el día del jubilado, trabajadores de IPS realizaron esta mañana una radio abierta y una protesta frente a las instalaciones de este organismo de seguridad social. Están reclamando mejores condiciones de trabajo y también denunciaron aspectos que tienen que ver con la nueva reparación histórica para los jubilados. Nosotros hemos descubierto a través de nuestros asesores jurídicos, con la letra chica, que ese reconocimiento histórico, reparación histórica, no es más que un blu, porque el cercena en un mal 60% lo que nos corresponde. Hoy se presentó en la ciudad de La Plata el celular para el adulto mayor. El celular se llama Spanky, está adaptado para las personas mayores. En el día del jubilado, en la sede de la ANSES se hizo la presentación de un celular diseñado especialmente para la clase pasiva. Tiene los íconos grandes, la letra más grande, tiene, si no pueden leer los mensajes, aprietan un botoncito y el mensaje se reproduce a llamada de voz. Y tiene íconos y opciones que, por ejemplo, el SOS, el botón antipánico, la llamada a la emergencia, a la policía, a la familia, ¿no es cierto?, de una forma que enseguida salta en la pantalla el lugar donde está ubicada la persona. Y ese SOS se dispara hacia cinco llamadas, hacia cinco números. ¿Cuánto tiene este celular? No, es muy económico, no llega a 3.000 pesos. Lo que está faltando es discutir sobre la planificación de la ciudad. Se está entrando en una discusión bizantina, soterramiento sí, soterramiento no, bajo nivel sí, bajo nivel no. Y en realidad lo que nosotros creemos es que está faltando una discusión de qué ciudad queremos, hacia dónde debe crecer. El gobierno nacional anterior tomó una determinación y el gobierno actual, que valga la aclaración de signo totalmente contrario, ha seguido avalando, plantea toda la situación de la electrificación del ROC. Este era un predio que no se utilizaba, que realmente se utilizaba solo una vez, estaba todo abandonado y destruido. Y logramos hacer en poco tiempo esta oficina, con fondos mismos del hipódromo, que eso es muy importante también, para poder hacer una oficina donde la gente pueda trabajar, el empleado pueda trabajar, se pueda recibir a las personas del TURP sin ningún tipo de problema, puedan trabajar en condiciones dignas. El plan de horas es total. En principio, el arreglo fundamental que es la pista, que nos está llevando mucho tiempo, pero lo estamos realizando en forma directa. Después de la pista, todo lo que son infraestructura, en general, tenemos más de 40 baños nuevos que estamos haciendo en todas las edificaciones, haciendo esta tribuna oficial completa, haciendo la PADOC, toda la reconversión de las tribunas populares y la profesional. Cambiando las confiterías, cambiando toda la electrificación, cambiando las luces de LED que estamos haciendo en forma completa. En total, lo que queremos hacer es que sea entre los mejores hipódromos de América. El 13 de noviembre los convoco a todos a tener un gesto por el otro, a crear conciencia, a reflexionar y, bueno, y de paso correr un rato. Además, en una ciudad donde crece mucho todo lo que tiene que ver con la actividad del running. Es muy importante. Uno a lo mejor no se da cuenta, y cuando lo ve más de cerca, como me toca verlo ahora, hay mucha pasión tras esto. Hay mucha gente involucrada, gente mayor, gente joven, o no tan joven, muchos jóvenes también. Así que, sinceramente, es importantísimo que tomemos conciencia de esto. De estas maratones salieron muchos chicos que corrieron en río, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!